¿Qué es el enfoque de riesgo? Ha sido incorporado a ISO 9001-2015 y está presente en prácticamente todos los modelos de certificación de sistemas de inocuidad referenciados por GFCI, de manera que el mundo, la FISMA también de hecho se está moviendo hacia el enfoque de riesgo, prevención basada en riesgo, o sea que el enfoque de riesgo llegó para quedarse, yo lo entiendo como el siguiente gran paso en inocuidad y calidad después del hazard. Vamos a ver durante la charla en qué consiste el enfoque de riesgo, a qué se puede aplicar, qué herramientas estarán a disposición de la industria para hacerlo y de repente ver algunos casos, algunos ejemplos exitosos sobre el tema. Eso es todo, allá nos vemos, los espero en Food Safety 2016.